Hola, es Andrés Quiñones, representante bilingüe de CUNYS Auto Mall en Sycamore, Illinois. Bienvenidos a otro episodio de CUNYS Carros y Conversaciones. Hoy estamos manejando con Roberto Salazar y vamos a tener una conversación sobre su negocio, Abraham's Detail Shop, en un Volvo XC60. Ok, Roberto, tú tienes tu tienda, tu propio negocio, se llama Abraham's Detail Shop, ¿verdad? Sí, claro, tenemos un negocio en McHenry. Oh, ok. ¿Y por cuántos años has tenido este negocio? Yo empecé este negocio hace siete años. De hecho, es algo que empecé con mi padre. Él empezó de, estamos hablando de qué, veinte, treinta años atrás. Ah, ok. ¿Y qué te inspiró a empezar como tu propio negocio? Pues, seguí el ejemplo de mi papá. Él tiene un shop en México. Y pues de ahí, de niño empecé a trabajar en autos, en carros y me encanta hacer eso. Por eso empecé a hacer algo en mí. Muy bien. ¿Y en su negocio qué servicios ofrecen? Nosotros ofrecemos lo que es el Detail, detalle. Y también tenemos la restauración de carros. Hacemos lo que es la pintura, rines, vidrios, tintes. Tratamos de hacer todo lo que es un combo para obtener un vehículo completamente bien. Oh, ok. ¿Cómo implementa nueva tecnología y modas nuevas en su trabajo? Pues, tecnología, tratamos de envolgarlos con la comunidad en los car shows, tratar de ver qué hay en el Internet nuevo para tratar de ofrecer servicios con nuestros clientes aquí en casa. Ah, ok. Muy bien, muy bien. Oye, se oye divertido ese negocio. Sí, está padre trabajar con autos de nuevo. Sí, sí. ¿Qué tipos de productos y equipaje usas en su trabajo? Pues, los productos que usamos es dependiendo del trabajo que hagamos. Hacemos muchas cosas con los autos. Por ejemplo, como te decía, en el detalle de los carros, usamos productos que no sean tan químicos, que no perjudiquen en lo que es el material de los autos de fabricar. Y, Roberto, ¿me puedes caminar en los pasos de día a día normales que toman? Pues, bueno, los pasos de día que tenemos es tratar de, y no, tener una mente positiva en la mañana, tratar de chequear qué son las necesidades de nuestros clientes y las prioridades que tienen para los autos. Analizar el trabajo que vamos a hacer y empezar a ayudar con toda la actitud. Ah, ok. ¿Qué pasos toma para asegurar como que sus carros, los carros de sus clientes están protegidos? Oh, es buena pregunta. Nosotros, este, para eso, siempre tenemos que mantener los vehículos dentro del shop. Cuando uno los pone todo adentro, se checa el carro, se trata de mantener en lugares que no estén trabajando otros vehículos. Y, claro, sus llaves afuera en una caja de seguridad. Ah, sí, me puedo sentir seguro que mi carro caro que apenas acabo de comprar va a estar ahí. No, sí, tenemos tu carro, está adentro, no le tocan el sol ni el agua, ya ves adentro, todo guardado y en un lugar seguro ya. Ok, qué bueno, qué bueno. Tratamos de tener los carros como si fueran de nosotros. Ajá. ¿Y cómo personalizas sus servicios para las necesidades de sus clientes, como alguien que tenga una necesidad especial y no es lo normal? Ah, pues en este tema trato yo de ver más a mis clientes como amigos y tratar de hablar con ellos en una conversación y ver qué es lo que necesitan y cuál es un budget que ellos tienen para asegurarme que estoy haciendo un trabajo bien hacia ellos. Ah, ok. ¿Y hay prácticas que usas para proteger el medio ambiente? Sí, claro, usamos productos que no usen tantos químicos, tratamos de reciclar cosas que tenemos que hacer en el shop o lo que es el dispositivo con la pintura o cosas que hacemos para reinas, tratamos de mandarlas a compañías que los reciclen. Ah, ok. ¿Y cómo maneja tareas difíciles, como eliminar manchas difíciles que no se sacan o restaurar interiores arreinados? Ah, eso, muchas veces tratamos de analizar bien qué tipo de material tiene el vehículo de fábrica y tratar de analizar qué químicos podemos usar para no dañar más el material de lo que está. Ah, y ¿tiene consejos para sus clientes que están tratando de mantener su carro limpio y fuera de manchas después de que salgan al servicio de limpieza? Ah, pues el consejo que puedo darles, yo siempre les doy que, you know, después de que nosotros hagamos el servicio con ustedes, mantener su carro detallado por dentro y por fuera, que lo disfruten y, este, que, you know, disfruten el trabajo que hacemos nosotros y hacerles una cita para el próximo servicio. Ah, ok. Tratar de quitarles ese problema de su cabeza, you know, una llamada y quitarle por tu carro limpio otra vez. Sí. Ya. Ok. Y, ¿me puede compartir una memoria, una historia que, de un carro que transformó completamente? Ah, pues una que se me viene ahorita a la mente fue un, un Charger del 72, uno de mis buenos, este, clientes me llama y compró este vehículo que estuvo en, en storage por, por muchos años. Esta persona hizo que el vehículo ocupaba mucho trabajo de pintura, interiores, lo único que nos tomó es hacerle un buen detalle, un buen wet set, una buena pulida, lo restauramos completamente con poco dinero. El cliente quedó muy contento y el carro se veía diez veces mejor que como estaba. Eso es algo que hicimos sin tanto inversión de dinero y tanto tiempo. Y mi cliente quedó muy contento allá. Sí, ¿te aseguro ahora es, es cliente de por vida? Sí, es un cliente que tengo ya por, quiero como unos tres o cuatro años y, you know, siempre, siempre, en los propias de los vehículos para hacer algo así. Ok. ¿Y cómo maneja las preocupaciones de unos clientes que tengan hoy y asegura la satisfacción de ellos? Pues como te voy a repetir, las preocupaciones de ellos, yo trato de tener una amistad con todos mis clientes y tratar de llegar a un acuerdo en qué te preocupa de tu auto. Cuando tienes un problema de interior, tienes un problema de pintura, rines o algo que le quieras hacer cosmético a tu auto, trato de platicar como amigo y ver qué acuerdo y qué manera te puedo ayudar para que te hagas tu carro en las cuestiones que tú deseas. Y Abraham's Detail Shop ofrece promociones especiales o ofertas para sus clientes leales. Oh, sí, claro. Nosotros damos ofertas, por ejemplo, dependiendo del season de por año. En tiempo de invierno damos una oferta para tratar su carro para la sal, para que no se dañe. En tiempo de verano, you know, hacemos un Detail en exterior. Estamos utilizando materiales o de que son ceramics. Entonces, eso ayuda muchísimo para proteger tu auto por dentro y por fuera. Claro. Ahora, lo que todos quieren saber. ¿Cómo encima el tema del precio? ¿Qué factores hay en sus servicios que incluye el precio? Los precios, ya. Los precios también. De hecho, no tenemos nosotros un precio exacto porque todo, como te puedo repetir, todos los autos y todas las expectativas de los clientes son diferentes. Entonces, mi precio varía mucho dependiendo de lo que es lo que mi cliente le guste, le gustaría hacer en su auto. Entonces, hay diferentes precios dependiendo del tipo de trabajo que hagamos. Oh, ok. Eso suena como que es muy razonable con ustedes. Sí, me gusta ser razonable. Soy una persona que me gusta ser justo con ellos. Siempre tener un precio razonable para nosotros como un taller y ustedes como un cliente. ¿Hay algunos planes que tengan para crecer su negocio? Sí, claro. Los planes están para, a mí, a corto plazo, tratar de aprender más sobre cosas nuevas, tratar de usar productos nuevos, o sea, haciendo más tecnología ahorita para las personas, ir a escuelas, tener un buen team, you know. Es lo que estamos tratando de hacer para crecer el negocio. Pues, de seguro, pues cualquier cosa cosmética que tenga el carro, el problema, Abraham C2 Shop es la mejor opción, de seguro. Claro que sí. Cualquier problema que tengan nuestros clientes o los clientes que vean con nosotros, tratamos de ofrecer lo que son, este, window tints, glass repair. O sea, hacemos cosas como del bodywear también, interiores, rines, prácticamente todo lo que tenga que ver con un carro. Pero hacemos muchas restauraciones también de carros a viejitos. Entonces, este, ya. Lo que se les ofrezca, estamos aquí a sus órdenes. Ok, pues ya, ya estamos llegando al fin de nuestro drive aquí. Muchas gracias a Roberto. ¿Y acaso te llamaba Abraham? Sí, verdad, casi mucha gente me conoce por Abraham, escribe, siempre me dicen Abraham, Abraham, you know. Ah, ok. Mi nombre es Roberto y estamos aquí para servirles. Muchas gracias. Muchas gracias, hermano. Sí. Gracias. Gracias.